Ciudad del Vaticano Notimex Guión con la bendición del Papa Francisco, una fundación latinoamericana lanzó una versión católica del famoso juego Pokémon Go, en el cual los usuarios, en lugar de cazar personajes de la tira animada, deben sumar beatos, santos, personajes bíblicos y advocaciones marianas. La aplicación, desarrollada para teléfonos inteligentes, lleva por nombre Follow J. Sego, y fue presentada el martes al pontífice en la Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano. El Papa se convirtió así en su primer gamer, además se interesó en los detalles del proyecto y le dio su bendición. Los jóvenes nos están pidiendo esto, exclamó. Desde esta semana, el programa puede ser descargado gratuitamente, y jugado desde cualquier parte del mundo. Es el resultado de una larga investigación de la Fundación Ramón Pané y sus equipos internacionales, viendo cómo funciona la vida de los jóvenes, cómo ellos leen, aprenden, estudian, juegan y se divierten, cómo participan de la vida social, explicó Ricardo Gersona, en entrevista con Notimex. El director ejecutivo de la Fundación precisó que los resultados de ese estudio demostraron que uno de los juegos más usados es el Pokémon GO, basado en la geoposición y con el desafío principal de cazar personajes animados, Pokémones, dando vueltas por la ciudad. Así, los desarrolladores idearon una aplicación para que los jóvenes, y adultos jóvenes puedan entretenerse utilizando el mismo principio. Foyo J. Sego está pensada desde el entretenimiento para caminar, moverse, viendo lo que ha pasado con estos jóvenes, que tristemente están sin hacer ejercicio y sin moverse, pensamos que una cosa de las más necesarias era que se movieran, que fueran de un lado para otro, que anduvieran, siguió Gersona. Foyo J. Cuando bajas la aplicación, debes seleccionar el país donde estás, y elegir un avatar con el cual te identificas para poder jugar. Foyo J. Junto con el desplazamiento. La aplicación general, por ejemplo de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, prevista para enero de 2019. Caminando por la ciudad se podrán ubicar los santos y personajes. El desafío es sumarlos al propio ETIN, equipo de evangelización, respondiendo preguntas sobre temas de cultura religiosa general. La idea central es que nosotros somos parte de la historia de la salvación al igual que Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, Pedro, Santiago y Juan, etc. Somos parte de esa historia y estamos jugando, incorporando a los santos como amigos, y también invocando a las advocaciones marianas de cada país, ponderó el director de la fundación. Los ETIN permitirán también la interacción con otras personas reales. Cuando dos jugadores se ubican cerca físicamente, podrán mandarse mensajes, revisar mutuamente sus perfiles, conocerse y ser amigos, incluso, encontrarse para realizar juntos obras de misericordia o afrontar otros desafíos. Las amistades otorgan puntos y el trabajo en equipo incrementa el puntaje personal. Además, la supervivencia de los jugadores depende de sus buenos niveles de espiritualidad, pan y agua, elementos que encontrarán representados por íconos a lo largo de su camino. También hallarán los denarios, moneda de tiempos bíblicos que podrán ser utilizados para realizar obras de misericordia o en diversos momentos del juego. Las iglesias, santuarios, lugares turísticos, restaurantes, lugares recreativos, de atención médica, hoteles, centros comerciales, estaciones de gasolina, bancos y transporte público. Los amigos más cercanos al lugar donde se encuentre el usuario podrán conocerse gracias a un buscador de puntos de interés. La aplicación para el usuario es totalmente gratuita, ya que muchas personas han pensado que los jóvenes pueden encontrar a Jesucristo con ella y han financiado el proyecto. La idea es promover un diálogo con Jesucristo a través de este juego, y por eso no tiene ningún costo, precisó Gersona. Guión, por Andrés Beltramo Álvarez